Hola como están hoy voy a seguir esta secuencia de sacar materiales usando diferentes criaturas en Rackion, en esta oportunidad voy a usar los SS original o pollos de Rackion como le dicen algunos, voy a jugar con los tres, en el estaje de hielo voy a sacar materiales, voy a crear el estaje, vamos a crear el estaje de hielo, voy a sacar materiales usando estas criaturas, vamos a ver como nos va jugando con estos pollos, su mejor ataque de ellos es ataque lejano y cuando están cerca, cuando están lejos te lanzan las púas, especie de fuego o algo así que bajan bastante y te ponen lento y cuando están cerca aletean, vamos a juntarlos a todos para que pelean contra ellos, oye, no sé últimamente creo que le han puesto más poderes o le han incrementado su poder a las criaturas porque están bajando, parecen más fuertes, pelean contra ellos, ya bueno vamos a ver como pelean ellos contra ellos, como ven los acaban de matar rápido a las nats, ya los mataron, ahora vamos a hacer los demás, les baja bastante la vida, solo cuando atacan de cerca aletean y baja bastante, también son buenos para usarlo en gole, para trabar puertas o para al momento de matar al gole lo ponen cerca y baja bastante y es bien molesto tenerlo a los tres juntos level 99, las tres criaturas son level 99 recuerdan y traten de estar atento al video porque al final del video voy a regalar una criatura, claro voy a regalar al más rápido al que responda una pregunta, voy a regalarle un pelotero king que tengo level 1 del evento pasado, que me dieron un temporal, lo volví eterno usando descuento, me salió barato, ya bueno ese pelotero king lo voy a regalar a la persona que estaba más atenta en este video viendo a como son los pollos como atacan, tienen buen ataque lejano también de cerca cuando están cerca, solo con las criaturas aéreas se aturden un poco pero después son buenas criaturas, bueno vamos a traerle a las demás las criaturas para que todos se junten, a mi no me moleste el pelotero, no, eso, cuando Cuando aletean bajan bastante, vamos a ver aquí como aletean, se quedó uno pegado ahí, ya bueno, vamos a ayudarles, ya no a una hora, ahora vamos a ver como atacan a las criaturas de lejos Cuando ya están cerca aletean bastante y ese aleteo le baja bastante a las demás criaturas y así los mata Los tres son leves 99, son realmente buenas, más son utilizados en guerra golem Ya vamos a esta parte donde salen más criaturas, esta parte es un poco más difícil Voy a ver si pelean contra estos aceudis, no pelean creo que O no los ven de cerca Ahora me voy a ayudarles Ahora si salen las tortugas Vamos a ver como los matan a las tortugas Lo que quiero ver es cuando están con nosotros, con los demás pollos que salen en este ataque Vamos a ver como se enfrentan Los perros también son molestos Ya bueno, ahora van a salir creo que los toros Falta todavía ahí uno Ah bueno, ya los mataron Todos se bajaron, lo malo que se bajan Todos se bajaron Ya bueno, voy a matar a los que están aquí arriba Para que no moleste Ya vamos a ver como pelean ahí Contra todas esas criaturas Oye No me dejan grabarlas Como de estas son las criaturas cuando se pintan muchos Pero voy a matar a los que están ahí Los jazados No me dejan grabarlas Todos están aquí Todos están aquí Como siempre estos toros con su espanta son molestos Ya A ver, vamos a ver Falta, falta aquí, falta Oye, vamos arriba De una vez Me cambian la dirección Lo bueno es que esta criatura se puede invocar Con poco CP Con CP ya lo puedo invocar con 8 no más Con 8 mil Y no consume mucho Ya vi un regalo Vamos a ver que nos toca en el regalo Polvo mágico Eso que mala suerte Ese polvo mágico toca no vale mucho Y vamos a No se donde están dando No puede Pueden ver a esta criatura A los de aquí No los ven No los ven de eso Entonces yo los voy a matar Falta, falta Ya bueno se ha abierto la puerta Vamos a avanzar Ahora se van a enfrentar a los yetis Voy a tratar de soltarlos bien Para que Para que Reviven Antes que salgan los yetis Tienen que elevarse Vamos a ver Vamos a ver como pelean Contra los yetis Los yetis también le aturden Con su bola De nieve Esos yetis son Tienen buena puntería Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Salve Vamos a ver como los mata Ahí te dio No sé a donde se fueron todos Se cayó abajo Aquí se puede subir A ver Oye Sube Ya subo A ver Otro Vamos a hacer la escalera Oye Sube Pero aquí no No puede subir Bueno Vamos a seguir el camino Transformate Me atraquee Ya vamos a seguir A ver si el camina Falta Aquí Dos Tres Lo bueno Que estos se atacan De lejos Y de cerca También bajan Mucho Vamos a ver Como lo atacan A ese de ahí Solito Ya lo notaron Vamos a la parte final Vamos a ver Si nos dan buenos materiales Usando estos pollos Estos pollos Usados bien Son Son realmente Buenos A malo Cuando se amontonan En la turbin A todas Y demás Ya vamos a ver Como lo matan Aquí Voy a enviarle un poco No pueden ver A esta criatura Si vamos a usar El caso No lo pueden ver Y ahora Si vamos a ver Como matan Voy a matar a las criaturas Que la incomodan Este De aquí De acá También Un regalito Al menos A ver Un regalito A ver Barhammer A su Para eso Falta matar Bueno Falta matar Aquí Uno Ya Ya Más o menos Nos fue el estaje Ya Espero que les haya gustado Y recuerden Que Tienen que haber estado Atento En este estaje Voy a regalar El pelotero Aquí A la primera persona Que me responda Debajo De los comentarios Que número Oculto Deje En el estaje Hay un número Oculto Que deje Y le voy a regalar Este pelotero King Al primer Certudo Al primero Que adivine Bueno Hasta aquí Sería un poco El video Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Y compartir El video